Muy buenas tardes, bienvenidos a Cristeo Digital. Colombia ganó en las tribunas, Colombia ganó respeto, Colombia ganó admiración, Colombia ganó a un gran jugador, recuperó a un gran jugador como James Rodríguez, quien fue considerado el mejor jugador de la Copa América 2024, con todo lo que eso significa. Superando a otros jugadores que no voy a citar, que también son considerados buenos en el mundo. Colombia mereció ganar, ¿por qué? Porque jugó mejor, porque quiso ganar el partido, a través del juego, a través de la actitud, de la berraquera que nos caracteriza, pero lastimosamente no lo logramos. No lo logramos porque nos enfrentamos ante un equipo mañoso, como es el equipo argentino, un equipo que está acostumbrado siempre a agredir, a tirarse al piso, simulando faltas. Lo vieron ustedes, Messi, de un lado para el otro, en el piso. Y ese es el fútbol argentino actual que presenta la selección argentina. Y yo diría que no solamente es este fútbol que vieron ustedes, sino que también el de la Copa América que se realizó en Brasil. En aquella Copa América que también se iba a realizar en Colombia, pero finalmente solo se realizó en Brasil. Con esto, finalizamos un torneo con muchas alegrías, muchas expectativas, no hay nada que reprocharle a los jugadores colombianos, ni al técnico Lorenzo. Lo único que hay que pensar es que somos grandes. Y somos buenos. Somos un país fuerte, calidoso. Y estos exponentes del balompié colombiano son personas con valores, con principios, que le temen a Dios y además son muy buenos jugadores. Esto es un plus, un gran plus. Así que los títulos llegarán. En su momento van a llegar. Que no nos gane la ansiedad, que no nos gane la impaciencia, porque ya van a llegar. Es cuestión de tiempo. Perdimos con un rival que no hizo absolutamente nada para ganar. Y eso nos debe llenar el corazón. De decir, nosotros jugamos mejor. Nosotros sí propusimos jugar al fútbol. No ir al choque. No patotear al contrincante. Y todo lo demás que, como ya todos habrán visto, hizo Argentina. Y que la hinchada argentina celebre otro campeonato más regalado. Porque para mí, en lo que respecta a mi forma de ver el fútbol, fue regalado. Así que bueno, nos vemos más adelante con esta Colombia soñadora. Con esta Colombia ganadora. Con esta Colombia que tiene ganas de títulos. Así que bueno, quizás sea por eso que la Argentina se replegó atrás. Porque no tiene ningún fútbol para ofrecer. Lo que sí tiene Colombia. Chau, chau. Cris TV Digital finalizando la Copa América 20-24. Hay otra cosa para mencionar. Dense en cuenta que casi siempre en los estadios, la mayoría, cuando juega Argentina, son argentinas. En esta ocasión, cuando tuvieron que enfrentarnos, el 80% eran colombianos. Nuestro himno sonó muchísimo más que el argentino. ¿Por qué será? Porque somos más fuertes. ¿Por qué no nos da vergüenza cantar el himno nacional? Como a Leonel Messi hace muchísimos años que ni cantaba el himno. Así que bueno, que viva Colombia. Que viva la tricolor. Cris TV Digital. Chau, chau.